Hacienda bate su récord en recaudación tras la pandemia, pero sí que nota un ligero descenso en lo que tiene que ver con los impuestos especiales. ¿Y qué son estos impuestos especiales? Pues son los que hacen referencia a, por ejemplo, la electricidad o los hidrocarburos. Y es que la alta tasa de inflación producida, entre otras cosas, por esa guerra en Ucrania está haciendo que últimamente tanto empresas como particulares echen un ojo y empiecen a controlar sus facturas en la luz, en la electricidad, en la gasolina o el diésel. Así, el Ministerio recauda un 4,6% menos que en 2019. Esto supone 382 millones menos de euros en las arcas del Estado. Además de la electricidad y la gasolina, el resto de impuestos especiales también experimentan ciertos descensos en sus respectivas recaudaciones. La del alcohol baja un 16,6% y la del tabaco un 5%. Para más informaciones de índole económica como esta pueden acudir a nuestra cabecera mercados.es.